Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8 de la mañana con 59 minutos, estamos de regreso en Vida Saludable y la verdad es que ya nos pusimos a trabajar aquí en el estudio porque vamos a preparar unos deliciosos roles, en este caso el platillo se llama Spring Rolls de Vegetales. Está con nosotros la notríloga Zaira Sánchez, ¿cómo estás? Hola Gerardo, súper bien, gracias Silvio. Buenos días. A ver, platícanos ya, ya estamos ahí poniendo manos a la obra. Nosotros ya estamos iniciando. Pues Zaira Sánchez es licenciada en nutrición, ella es parte de Vida Saludable y sobre todo pues traernos una opción más. Exacto, una opción saludable como siempre. Así es, entonces ya lo comentaba yo, el platillo es Spring Rolls de Vegetales. Vamos a ver en pantalla los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este platillo saludable. Vamos a necesitar papel arroz, que ahorita nos explicas qué onda, dónde lo conseguimos. Dos tazas de zanahoria rallada, un pepino, una taza de germinado de alfalfa, un aguacate, una taza de col morada, picada también. Y también vamos a necesitar un pimiento, una cucharadita de aceite de olivo, sal, limón y salsa de soya. Entonces son todos estos ingredientes los que vamos a necesitar para realizar este platillo que nos vas a enseñar cómo preparar. ¿Es rápido, es lento, es de mediano proceso? La verdad es que esta receta es muy sencilla y súper rápida de hacer. Y como pueden ver ya tenemos todos nuestros ingredientes lavados, desinfectados. Eso es importante. Claro, es muy importante que estén desinfectados. Y ya están listos, rallados, picados. Entonces, pues la verdad es que es muy sencillo. Ahora, se estarán preguntando qué es el papel arroz, ¿no? Este papel es una onda como muy oriental, de hecho esto es oriental. Y pues en realidad es una capa muy, muy delgadita de arroz. Y es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, este es del Mercado de la Selma. Ah, mira, no sé los plásticos con los que engargolan los cuadernos. No, para nada. Oye, qué bueno que lo mencionas porque ahí en el Mercado Municipal o más de la Selva ustedes pueden encontrar este papel arroz y sobre todo, pues también todos los ingredientes que tenemos en nuestra cocina. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, como pueden ver es algo súper delgadito y con esto podemos crear nuestros rollos, que sería como también si fuera una especie como de sushi o de spring rolls. Los tradicionales que conocemos, pero esos son fritos. Ajá. Esta diferencia, todo es súper fresco, natural, no va a tener nada de, pues de un proceso de cocción frito. Exacto. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, aquí lo importante es cómo es que nos vamos a comer esto, ¿no? Porque pues dices, a la mordida, a la cocina. Sí, sí, sí. Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos ya un bowl con agua y lo que vamos a hacer es sumergirlo, de preferencia que sea como algo plano para que entre como más fácilmente. Ajá. Y lo que va a hacer el agua es empezar a suavizar el papel arroz. Ahí en pantalla medio, si alcanza a ver que ahí está ya una de las hojas. Exacto. Ahí está. ¿Esto tiene que ser con agua fría o tibia? Tiene que ser con agua fría, no hay problema o inconveniente. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, miren. Ahí está. Y es importante que tengan mucho cuidado para que no se vaya a romper. ¿Verdad? ¿Cuánto se deja? ¿Ya te lo paso? Sí, mira, ya que sí quieres lo podemos pasar. Ajá. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en agua? Pues hasta que veamos que ya esté... Aguado. Ajá, y es importante que esté todo el tiempo, o sea, humectado, porque ahorita ya se salió un poquito y se empieza como a secar. Sí, claro. Por ejemplo, esta parte está súper húmeda. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a poner es zanahoria, todos los ingredientes que vimos anteriormente. Lo voy a empezar a hacer. Voy a poner un poco de zanahoria. Y aparte son alimentos que tenemos en casa sin ningún problema. Claro, y que se encuentran muy fácil, ¿no? Y qué es lo que debemos de comer a diario. Y por ejemplo, vemos mucha verdura. Colores. Colores. Esto podemos comerlo solito o podemos acompañarlo, no sé, con algo, un poco de pollo. Exacto, esto es como una entrada y lo podemos acompañar con una porción de pasta, de pollo. Oye, esto está súper facilísimo porque nada más estás colocando dentro de la hoja ya los ingredientes. Exacto. Y... ¿Qué fue zanahoria? Fue la zanahoria, fue el germen, fue la col. Ahorita estás haciendo el aguacate, pero también ya pusiste el pepino y pusiste el morrón. Oye, con respecto al morrón, siempre tenemos esa... Bueno, yo tengo siempre esa duda. ¿Qué diferencia hay entre el morrón rojo, el amarillo y el verde? ¿Simple y sencillamente el color o también cambia el sabor? No, solamente es el color principalmente. Es lo único. Entonces, bueno, ya agregué todos los ingredientes que vimos en pantalla. Y lo que voy a comenzar a hacer es, voy a girar la tablita para que se haga también más sencillo. Y es simplemente empezar a girar. Ok. Vean. Órale. O sea, como un taquito y ya las puntas, con la misma agüita que ya tiene el papel, las voy uniendo a la parte de abajo. ¡Qué bueno! La verdad es que es súper sencillo de hacer. ¿Qué necesitas de aquí? Un platito, por favor. Oye, pero a ver, entonces estabas platicando hace un momento... Para que vean cómo lo vamos a ir poniendo, digo, más fácil, algún recipiente ancho donde se pueda colocar completo el papel de arroz. Exacto. Pero aquí van a ir viendo cómo va a ir cambiando de textura. Sí, la verdad es que, bueno, y aparte, yo lo propongo, por ejemplo, ya vienen las vacaciones, ¿no? Y tienes a tus niños en casa y dices, pues, ¿qué puedo hacer, no? Les puedo enseñar a que igual que también conozcan otros alimentos, ¿no? Que no son propios de nuestro país. Y que además es muy curioso, ¿no? Incluso también para un adulto es muy curioso tener esta plantilla de papel. De papel arroz. Y pues, mira, los cambios de consistencia que tiene. No sé, o sea, podemos creer que por ser como no nacional puede ser caro, pero la verdad es que tiene un precio económico y que lo podemos comprar. Es de fácil acceso. Y también, bueno, enseñarle a los niños que también, que esto, por ejemplo, viene del oriente, que es papel arroz. No nos aporta calorías porque, pues... Es muy neutro, ¿no? Exacto, es muy neutro. O inocuo. Exacto, les propongo que, pues, esto sea como un complemento, una entrada, tener nuestra porción de arroz, puede ser pasta, nuestra proteína también, de igual manera. Y aquí, pues, en este platillo estamos incluyendo fibra, estamos incluyendo una serie de diferentes vegetales, como es la col, el germinado, la zanahoria, el pimiento, el aguacate, que es nuestro lípido. Sí. Que igual, por ejemplo, pueden en un bowl mezclar todo, 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 agregar el aceite de oliva. Ah. Y ya para que sea más fácil, ¿no? Y dependiendo la creatividad de cada quien, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, este ya está listo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué le agregas? ¿Esto o esto va a ser otra versión? No, no, haz de cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra salsa de soya, agarramos nuestro rollito, lo introducimos un poquito para darle un poquito más de sabor. Y la mordida. Exacto. Creo que ya está. Ahí está. ¿Quieres hacer uno, Gerardo, o tú, sí? Sí, claro que sí. Silvina. A ver, creo que ya la regué. No, pero haz de cuenta que, mételo al agua otra vez, y solita el agua lo va a despedir. Ah, ya, sí. Ándale, ahí está. Haz de cuenta que nos ayuda. Exacto. Lavando la ropa. Exacto, y lo extiendes. Este salió un poquito mejor extendido que el anterior. Exacto, y ya súper extendido. Oye, aparte mencionabas que con los niños, los niños hasta pueden ellos hacer el rollito, ¿no? Exacto. Ir colocando lo que no se puede, es preguntarle qué ingredientes te gustan, y ya el niño que escoja. Hasta le podemos poner igual mango. Chicharrones. Exacto, puede ser. No, eso sí. No, entonces, ¿qué se le echa? Chicharrones. Bueno, y aquí ya te di los ingredientes, Gerardo. Oye, por ejemplo, unas tiritas de pollo, de jamón. Exacto, también puede ser unas tiritas de queso. Quesito, de pechuga, de pavo, claro. Que no sea un jamón cualquiera. Prepara, Silvina. Que sea nutritivo también. A ver. Enséñanos, ¿qué le pondrías tú? A ver, yo, pues, no, es que a mí me gustan todos los ingredientes. De todo, ¿no? Pues es que sí. Entonces. Oye, Zaira, mientras, cuéntanos qué servicios das a la gente y tus datos. Miren, con mucho gusto, yo estoy dando asesorías en línea y también presenciales, y me pueden contactar por mi Instagram, que es la red social que más utilizo. Y ahí les van a estar apareciendo en su pantalla. Ya me la sé, ya me aprendí. Y súper sencillo. Sí, ¿no? Zaira San. Zaira San. Sí, este, y pues no pueden ver, entonces, como les decía, para sus niños, le pueden decir, ay, pues ponen lo que tú quieras, ustedes les ponen los ingredientes, ya listos para que los niños no vayan a tomar un cuchillo y ya que ellos vayan agregando lo que más les gusta. ¿Qué consistencia da si de repente se les antoja partirlo como un sushi y no queda, verdad? Es que, ¿sabes? Se van a empezar como a salir un poquito. Ajá. A menos que lo dejes como muy apretadito el rollito, igual y sí. ¿Y qué pasa si se deja un ratote, se empieza a secar? Sí, si lo dejas ya así muchísimo tiempo, como más de media hora, así se empieza obviamente a deshidratar, a secar. Lo tienes que comer ya, pues, al momento y de verdad es que es un sabor. Ah, eso es importante que lo menciones, entonces no hay que dejarlo tanto tiempo. Igual también aquí tenemos jugo de limón, también traje estos ingredientes como pues lo que más te guste, ¿no? Un poquito de aceite, un poquito de jugo de limón. A ver, vamos a ponerle jugo de limón. Ajá. Y bueno, la verdad. También incluso le puedes echar directo ahí, ¿no? Sí, claro, también le puedes poner un poquito de salsa de soya. Ándale, a ver, pasamelo. Y listo, ya quedó mi burrito. A ver. ¿No le echaste aguacate? Sí. Sí, sí, el aguacate. ¿Pepino no le echaste? Porque no te gusta tu vino. El pepino no se me antoja ahorita en la mañana. Sí, y aparte como que hoy la mañana está muy fresca, ¿no? Oye, sí. O sea, yo pensé que iba a ser como calor, dije, perfecto para el clima. Bueno, pero finalmente yo creo que este platillo es como universal, ¿no? Sí, exacto. Ándale. Esa me duele. Salió más largo que el otro. Esto, esto es desayuno, comida, cena, colación. Puede ser una colación perfecta, la verdad. ¿Y cuántas porciones podemos comer de esto? Pues la verdad es que las que gustes, las que... ¿Unas ocho? Sí, porque pues es solamente verdura y no pasa nada. Entre más comas mejor, ¿eh? Porque aquí... Pero también imagínselo. La fibra, vitaminas, minerales. Claro. Pero también imagínenselo. Con, no sé, un pedazo de pescado. Exacto. Oye, sí, ¿no? O de pollito. Sí. Por ejemplo, un filete de pescado y tú unos dos rollitos. Queda perfecto. Oye, es una comida perfecta. Ya aún necesitas más. Exacto. Y agua. ¿Quién lo quiere probar? A ver, vamos a probarlo. Pero, ¿pero qué se hace? Lo tienes que agarrar así como un taquito y... Sí, como un taquito. Sí, exacto, como un taquito. Y me desafano de la conducción mientras mastico. Masticas, tranquilo. Y ahí les encargo. Si quieren les doy un tema de que hablen mientras. Ahí está. Pues, Zaira, mientras... Ah, mira. Exacto, sí. Eso sí. Levantando el dedo, así. Sí, sí, sí. Pues ahí está la receta para que ustedes, pues, preparan estos rollitos y sobre todo, pues... Ay, qué rico, ¿eh? Oye, aparte mencionabas que el papel de arroz no tiene, pues... Aporte calórico en ningún... La verdad es que, pues, es una... Al contrario. Es una... Como pueden ver, es una capa súper delgadita. Sí. Capa súper delgadita. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Rico. No puedo hablar bien. Súper bien. Esta es una opción, ¿eh? Esta es una opción para que lo hagan en casita y sobre todo ahora que los niños van a estar en casa, pues, prepararles algo delicioso. Puede ser también rollitos con un poco de fruta. Puede ser fruta, exacto. Fruta dulce. Es precisamente eso. O sea, se me antoja así como... Tiene zanahoria, tiene todo... A mí se me antoja a lo mejor con un poco de chilito piquín. Claro, también le puedes poner un poco de piquín y sin problema. Ya es cuestión de cuenta que como con tu creatividad vayas agregando ingredientes. O sea, esta es la idea como básica ya que vayas añadiendo lo que a ti más te guste, lo que te agrade, inclusive mango. Zaira, tú nos puedes atender también por línea. Sí, exacto. Para todos aquellos que, pues, les gustaría... Como pueden ver, Zaira, pues, tiene estas opciones para darnos cuentas que podemos ser creativos y que al mismo tiempo podemos estar comiendo rico y saludable. Exacto. Entonces, ¿dónde podemos contactarte? En mi Instagram que ahí está apareciendo en su pantalla como arroba saizans y ahí me pueden encontrar. Ahí está, ahí está. Y recordemos que esta receta se queda aquí en la transmisión que estamos haciendo en vivo en el Facebook y al ratito la van a poder buscar también ahí mismo en la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden también el hashtag Vida Saludable, así la pueden encontrar. Y, pues, Silvina, hacer la invitación. Que nos compartan también, ¿no? Exacto. Si la hacen, que manden sus fotos. Como les salió, si les salió gordito, si les salió flaquito. Exacto. Entonces, esa es la onda. ¿Y qué le pusieron además, no? Sí, claro. Eso es lo más importante. Y, sobre todo, pues, que lo hagan en casa. Aquí tienen muchas opciones. Ya no es como ver así, ¿no? En un plato, sino que ver esta creatividad con el papel arroz, que todos los ingredientes que tenemos aquí en nuestra mesa lo pueden encontrar en el Mercado Municipal Lomas de la Selva. Y gracias a Zaira. A Milmax. También. También. A Milmax y a Zaira por traernos esta receta tan rica. Exacto. Y económica, que es también algo muy importante. Vamos a ver una cápsula. Gracias. 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 Gracias.